Presencialidad en las universidades. El gobierno autoriza la eliminación del distanciamiento. A través de una resolución, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, avanzó hacia la presencialidad plena en las universidades. De este modo, derogó una norma con fecha del 8 de agosto de 2020 que impedía el normal funcionamiento en estos espacios educativos. La medida propone la eliminación del distanciamiento de un metro y medio, que era obligatorio dentro del espacio físico de las aulas en las universidades. Sobre el tema habló Pedro Sanchorenti, secretario general del gremio docentes universitarios de Mar del Plata. Es difícil adaptar lo que veníamos haciendo y cambiarlo de un día para el otro. Hay en Mar del Plata y en la Universidad de Mar del Plata muchos estudiantes no residentes en la ciudad que obviamente en estos dos años no han alquilado. O el año pasado lo habían hecho y después tuvieron que dejar esas casas, esos alquileres. Y lo que sí podemos decir es que desde fines del mes de septiembre hemos firmado a nivel de la Universidad Nacional de Mar del Plata un acta paritaria entre el sindicato docente, ADUM y las autoridades de la universidad que permite las actividades presenciales de clases que no estaban ocurriendo. Hay muchas actividades de clases que sí estaban ocurriendo, esas son las que tienen que ver con los laboratorios, con las prácticas a campo, con las prácticas que realizan con los simuladores en medicina, etcétera. Todo eso estaba ocurriendo con protocolos y más, pero estaba ocurriendo. Pero es un pequeño porcentaje de toda la actividad. Lo mismo, ahora se pueden tomar exámenes presenciales, se pueden tomar exámenes finales y parciales y se pueden dar clases. Hay que tener en cuenta que al día de hoy algunas universidades privadas avanzaron con modalidades mixtas en los últimos meses. Por ejemplo, la UCA implementó un sistema mediante cámaras y micrófonos en gran parte de sus aulas para que sus alumnos tengan clases híbridas, es decir, una combinación de presencialidad y virtualidad en el espacio de enseñanza. San Llorenti también hace mención sobre este tema planeando además el próximo año. En la mayoría de las facultades están estudiando qué clases, sobre todo las más numerosas, son las que tienen más chances de tener al menos algunas comisiones presenciales y manteniendo algunas a distancia. Pero el año que viene, bueno, ya será otra cosa.